Cristo Santo del Bosque Cristo Santo del Bosque Son divino de Juguete ¿Quién es la sierra triste? ¿Quién es tu trono? ¿Quién es tu trono? Tu trono en Juguete Mira, mira, tu ronco suelventre A los hijos van y carecen Que en sus brazos Miren tu elventre Por su piel de lado mal Rosa, 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 Santa Son piensa fea Los moradores Con Navidad Camino al fuego Quien es por sube Toda la cumbre Toda la cumbre Te dan tierra Gloria Gloria y orro Arquí y Cristo del Bosque ¡Buen es tu trono! 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 ¡Viva el Santísimo Grito del Guaje! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Calares! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Grito del Bosque! ¡Viva el Grito del Bosque! ¡Viva el Grito del Bosque!